Hay muchos luchadores que están demasiadamente flacos, si pesan ni 50 kilos, 40 kilos, exagerados, 60 kilos que ves mucho por las saliendas chicas, que porque vuelan y se avientan y todo eso ya que se creen luchadores, yo creo que ellos también demigran la lucha libre porque yo a lo mejor porque estoy todavía con la imagen o la creencia de la lucha libre tradicional, donde los luchadores de antes éramos grandes, porque pasabas por la calle y te decían, mira, ese que va allí el luchador, traías altura, traías porte y dabas respeto, si, te imaginas, por la calle va caminando Mr. Iguana y mira, ahí va ese payaso, no le van a decir que es luchador, o van luchadores que según luego con unos bracitos como del tamaño de mi muñeca, que van a decir, oye, que son luchadores, hombre, ¿de dónde van a ser luchadores? Pues está mal mamado mi nieto, está mal mamado, que es cabrones, es que no hay, se ha perdido mucho la imagen del luchador, si, ahora te imaginas, te peleas en la calle, si, y le dices, cuando te agarren, les dices, no, pues es que me provocó y soy luchador, no te va a creer el pinche policía, le dices, no manches, con ese físico, ¿cómo vas a ser luchador? ¿Me entiendes? Y ya, en cambio, si estás cabrón, estás mamado y la chica de ahí, ay, güey, te manda compadre, no, pues este güey me faltó el respeto, soy luchador, ay, güey, por eso lo madreaste. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver la imagen, el peso que traes. Entonces, yo si, 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 si un día te voy a mandar unas fotos mías, ya antes de mi lastimada siempre tuve buen físico, siempre tuve buen físico, si, ahorita no entreno ni al 50 de lo que yo entrenaba, si, pero yo siempre tuve buen físico porque siempre me gustó dar buena imagen, porque yo era luchador, si, entonces tenías que dar una buena imagen porque ya estaba, yo estaba al lado del solitario, estaba al lado del ángel blanco, estaba al lado de Fishman, estaba al lado del Dr. Wagner, estaba al lado de Sangre Chicana, si, estaba al lado de puro cabrón que traía buen físico, buen porte, si, entonces no podías desmeditar si querías ser estrella. Y ahorita pues todos son flacos y ves tú la mayoría de los que andan hasta en luchas estelares son chamaquitos de, de 40 kilos y de 18, 20 años. Ya le está mandando la indirecta al hijo del vikingo. ¿Eh? Ya le está mandando una indirecta al hijo del vikingo. Pues al hijo del vikingo, pues es, que te digo que, y dicen que, que este, bueno, ya nomás porque te metas vueltas para atrás y para adelante ya, según es, según es, para la gente dicen que son luchadores, luchador. Yo nomás espero el día que este muchacho se clave, se rompa un brazo, se quiebre una pierna, se quiebre una pierna, se quiebre una pierna. Y ojalá y siga luchando. Porque tú sabes que con una lastimada fuerte, quebrada un brazo, con tornillos, todo eso, ya no das el mismo, ¿sí? Y eso va para todos, para todos los que se andan aventando. El chavo es el commander, pues ya se echa un tobillo, pero allá anda y no le para. Están jóvenes, pero déjalos solitos, solitos. Yo, yo era parecido, pero yo nomás que yo tenía otra psicología de la lucha libre. Y a mí los grandes luchadores de aquel tiempo me decían, tranquilo, pirata, tranquilo, la lucha libre es de duración, no es de resistencia. Y yo decía lo que ellos dicen ahora, pues ustedes porque ya están viejos, pero yo vengo empujando fuerte. Y ellos si les digo eso, tranquilos, me van a decir, usted ya está viejo. Nosotros somos la era de oro. Déjanos que se maten solos, solitos que se maten. A mí me encanta ver los videos cuando se andan cayendo de cabeza y que se caen de todo. Y me fascina, porque, para que vean, para que vean. No, no, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo le va a gustar que se caigan de cabeza? Me encanta, me encanta. Me dice, no sé si se puedan decir malas palabras, me dice, el otro día estaba con un compañero, estábamos viendo una lucha, y se cae un chavo. Y me dice, ay, mira, se cayó. Y le digo, está bien, por no entrenar. Por no entrenar, nada más. Por no hacer bien las cosas. Porque la lucha libre tienes que estar diario en un gimnasio. Diario en el gimnasio. Diario. Llueva o trena, tienes que estar arriba de un cuadrilátero diario, practicando tus movimientos. Estos chavos creen que porque ya están ligeritos y saben echarse una maromita, ya son luchadores. No, la práctica. La práctica. No, pero también practican, pues no sea, sus voladas las practican. O sea, no, no. Pues sí las practican. Si has visto que se avientan en, luego en unos como cuadros donde hay un chico de colchoncillos y esponjas, ahí se avientan. Si los has visto, ¿no? No, sí, sí. Que entrenan ahí. Sí, te imaginas en aquellos tiempos no existía ni eso. Nosotros todos lo hacíamos adentro de un ring. Sí, adentro de un ring para que sintieras los azotones y los costalazos. Y sabías que si no hacías bien tus cosas o tus movimientos, te ibas a meter un buen chingadazo. Por eso nosotros perfeccionábamos bien yendo diario a entrenar. Gracias. 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 Gracias.